En este año nos dimos el gusto de conversar con los protagonistas del podio en extensas charlas. Te mostramos lo mejor de las notas. 200, vamos a fondo por derecha. ¿Tu primera vez? Mi primera vez. Celoso. No, no te voy a decir eso. Me merecen un auto. Siempre aprovechaba las pruebas de cuando iban a probar los autos mi papá y con todos sus amigos cuando iban. Y me sentaban con un navegante y me hacían andar. O de chico, así la hoja de ruta con ellos. Entonces, no me acuerdo mi primera vez que me hace subido a manejar el auto. ¿Cuándo fue tu primera vez? En el año 2000 fue mi primera vez como piloto. Si bien tengo una trayectoria antes como piloto, fui navegante de mi padre. Años 98 y 99. Con 13 años mi viejo me llevó de navegante. Y empezó creo que a surgir y en mis venas todo esto del automovilismo. ¿La primera vez que tú subiste un auto, recordás? La primera vez que subí un auto creo que habrá sido, voy a ser mi responsable, pero a los 9 años. Mientras mis viejos descansaban, agarraba el auto en el garage, salía a andar por el barrio. Ahora se está enterando. La primera vez a los 9 años, como más suena algo te comentaba. La verdad que ha sido una experiencia muy importante y ha marcado, calculo yo que en mi vida ha marcado un antes y un después. Para saber realmente lo que me gustaba hacer y a lo que quería dedicarme el resto de los años. ¿Por qué has elegido el deporte motor? Siempre he tenido una atracción a lo que ha sido el motor, a lo que ha sido los fierros. Siempre he estado vinculado y siempre me ha llamado la atención. Por ahí es algo que me lo ha inculcado mi papá desde chico. Y bueno, se ha dado la oportunidad de que pueda subir a un karting. Y la verdad que desde un primer momento había demostrado unas cualidades que podía llegar a aprender. Porque ponía en el rubro el karting como que es muy notable cuando puedes llegar a aprender o no. Y así que, bueno, desde un primer momento será por la pasión de lo que me gustaba y podía andar bien. Me gustaría saber cómo fueron esos inicios. Bueno, yo pienso que todos tenemos ese fuego adentro por algo. Unos por una actividad deportiva, otros en el automóvilismo creo que somos amantes de lo que es velocidad. Y vivir con el riesgo de... al límite. Entonces, bueno, yo estaba haciendo el servicio militar por allá por el año 77. Y el automóvilismo siempre me gustó, simplemente que no lo podía hacer por una cuestión financiera. Porque vinieron años buenos para mi gente y ya estaba leyendo una revista. Y ahí vi un avisito que decía Jorge Omar del Río, escuela. Y así empezamos. Fui a la escuela, la escuela hizo un torneo, gané el torneo. Me fui a otra escuela en Inglaterra y así empezamos hasta que llegamos a muy alto, muy lejos para ser una personita que venía de, digamos, de una extracción humilde. Y llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Queremos agradecer a Aeropint por haberlos recibido aquí en su taller. Recordá que puedes revivir el programa a través de Facebook y de YouTube. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí, por el 14 de TIC, en el podio. ¡Chau!